3, 2, 3, 2, 1 Mis amigos, ponme atención maestro, que tengo que decirle esto rápido La llave ha llegado hoy a 2 mil dólares 2 mil dólares, gracias a nuestra buena gente de Rumzu Go Que te informa que ya está online La nueva página web ya está disponible con entregas en todo Puerto Rico hasta la puerta de tu residencia y libre de costo durante la cuarentena, eso es importante. Accede a Rooms2Go.pr para adquirir todo lo que necesitas con financiamiento a bajas mensualidades y entrega inmediata. Recuerda el enlace para accesar, es bien fácil, Rooms2Go.pr. Ves ahí todos los muebles, todo lo que tenemos, lo envías a buscar y te lo llevan a tu casa, a cualquier parte de Puerto Rico, eso es un éxito. Gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go, saludos, Brian. Ahora, tengo en línea telefónica a Paola. Paola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿De qué pueblo tú eres, Paola? De Arecibo. De Arecibo, ¿y con quién estás en tu casa? Estoy con mi familia. Ok, mira, Paola, aquí dentro está el número de la llave que abre el cofre por 2,000 dólares. Tengo 20 llaves. Tú vas a escoger una de las llaves si contestas el cierto y falso correcto. ¿Está bien? Ok. Paola, ¿cierto o falso? ¿Estás lista, Paola? Sí. Muy bien. ¿Cierto o falso? Los colores primarios son amarillo, blanco y rojo. Los colores primarios son amarillo, blanco y rojo. Falso. ¿Falso? Sí. Y eso es falso porque son amarillo, azul y rojo. Muy bien. Paola, yo voy a sacar la llave número 20. Esta llave yo la saco porque esta llave no es. Por 2,000 dólares, Paola. Dime un número que abre el cofre. El 5. El 5. Voy a abrir el cofre por 2,000 dólares. Gracias a Rooms2Go, Yedi. Es a rayos 2,000 dólares. Rooms2Go. Recuerda visitar Rooms2Go.pr. Y, y, y. La 5, la 5. No, no es la 5. Voy con Berushka. Ponme ahí a Berushka. Berushka. ¿Cierto o falso? Las plantas no son seres vivos. ¿Eso es cierto o falso? Las plantas no son seres vivos. ¿Cierto o falso? Falso. Muy bien. Berushka, la llave número 9. Yo voy a sacar esta llave porque no es. Berushka, 2,000 dólares. ¿En dónde está? ¿Qué número es? La 2. La 2. La 2. Vamos. Por 2,000 dólares. Increíble. 2,000 dólares. Que se pueden ir para Berushka. Y, 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 y. ¡No! Paola. Paola. Te voy a dar una oportunidad. Ponme ahí a Paola. Paola. Última oportunidad. Yo voy a sacar la 18. Esta llave no es. Paola. Última oportunidad. ¿Qué número abre el cofre por 2,000? El, el 13. ¿El 13? Sí. Vamos a abrir, vamos a abrir la 13. Vamos a abrir. Vamos a abrir. 2,000 dólares, J.D. Gracias, nuestra gente de Roots to Go. 2,000 dólares. Vamos a ver. Y, y, y. ¡No! En la 13. Berushka. Berushka, última oportunidad. Dime un número, mi amor. La 11. La 11. La 11. Voy con Berushka por 2,000 dólares. 2,000 dólares. 2,000 pesos. Y, y, y. ¡No! No en la 11. ¿Qué era, Natalia? ¿Qué número era? La 1. Era la 1. Era la 1. Significa que mañana hay 2,200. Era la 1. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este es Puerto Rico Gana. Venimos rápido. Puerto Rico Gana. Con Alex DJ. Puerto Rico Gana. ¿Qué número es? ¡No! 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 Ahora va integración. ¿De verdad? ¡No! 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 Bueno. ¡No! 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 Ok, vamos a hacer. ¿Dónde hacemos la Integración y ya Solo Ok Voy a leer Se acerca el día Se acerca el día de las madres Y en Walgreens queremos que mamá Pase un día feliz Dedícale una linda tarjeta de madres Regálale tiempo Para que pueda hacer su rutina de belleza O sorpréndela con un álbum de fotografías Lleno de los besos y abrazos Que tanta falta le hacen No te olvides que el domingo 10 de mayo Es el día de las madres en Walgreens Estamos aquí para mamá Vamos otra vez Se acerca el día de las madres Y en Walgreens queremos que mamá pase un día feliz Dedícale Gracias por ver el día de las madres